...continente tipo, no puede evitar decir cosas. A Trump le pasaba lo mismo, ¿te acordás? A Trump le pasaba lo mismo. Sí, sí. Es formidable la actitud de la docente. Yo todavía no lo puedo creer, vamos a ver ahora, va a haber mucha repercusión sobre esto, obviamente. Lo vamos a ver en un ratito nada más a Alberto Fernández, porque fue filmada esta escena. Vamos a volver a escucharlo y vamos a estar atentos a las repercusiones. Perdón, Gaby. Porque efectivamente el presidente en este caso lo que hace una vez más es mostrar que no está asesorado en materia de comunicación o no se deja asesorar en materia de comunicación, porque incluso los especialistas lo que dicen, en este caso, lo que tranquilamente podía hacer era criticar a la maestra y quizás de alguna manera invitar al debate. O sea, sumarse, defender de alguna manera a la docente. En este caso termina él siendo partícipe también de algo que es un adoctrinamiento en las clases. A ver, vamos a verlo Alberto Fernández, porque esto fue una entrevista en Radio 10, ¿no? Sí, con Gustavo Celui. Hoy es el Día de la Radio, a todos los que hacemos radio para nosotros es un día especial. Fue a la radio, salió al aire, pero además se filmó. Así que vamos a verlo ahora, además de escucharlo a Alberto Fernández. Ya hay repercusiones en las redes, ahora les vamos a contar. Pero escuchalo y míralo al presidente defendiendo a la maestra. Siempre le he dicho que a los alumnos lo más importante lo que tiene que hacer un profesor es sembrarles dudas, no darles certezas. Sembrarles dudas. Si esa maestra que discutió tan acoloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un uno al alumno, merece todo el reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable. Porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos. Es un debate que invita a pensar. Claro, pero los medios lo toman como es la doctrina mientoca. Claro, están los que creen y están los que no creen. Y es una forma de invitar a discutir, invitar a pensar y abrir la cabeza de la gente. Porque lo que es evidente es que el chico a quien no veo, tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo el peronismo gobernó en los últimos 70 años. Y lo repite el chico. Y ella se exalta, porque ella sabe cómo es la verdad. Ahora, yo veía ayer todo el ruido que hizo. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un director de colegio que fue un curatorio, defendía al proceso militar. Y nadie dedicó un renglón a ese hombre. Que ese sí, porque ese defendió un genocidio. Un genocidio. Un golpe de Estado. Defendió la ruptura institucional. Bueno, ahí está. Encontramos a una persona que defienda a la maestra militante. La encontramos. Era el presidente, es el presidente Alberto Fernández. Insólito. Obviamente ya hay muchas repercusiones. Mirá lo que escribía Mario Negri, por ejemplo, el diputado Mario Negri en las redes sociales hace un instante. Gaby. Sí, Alberto Fernández defendió a la docente kirchnerista militante. Es una forma de abrirle la cabeza a la gente. Protejan al alumno que la grabó. De los fanáticos se puede esperar cualquier locura. Siembran el país con odio y resentimiento. Nos están llevando a la desintegración, dice Mario Negri. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Muy fuerte. Pero es cierto que proteger a los alumnos. Que es lo que hablábamos ayer, ¿no? Del nivel de desprotección de los alumnos frente a estos docentes, ahora avalados por la máxima autoridad del país. A ver, más. Otra. Pablo Oliveto. Pablo Oliveto. Sí, el presidente no está bien, dice Pablo Oliveto, candidata a diputada también para renovar con la lista de Vidal. Sus débiles valores y sus alocadas explicaciones tienen como consecuencias las barbaridades que estamos viviendo los argentinos. Con esto, dejan en claro qué modelo de educación quieren para nuestros hijos. Ahí está, ¿eh? Alocadas explicaciones. El presidente no está bien. Ojo, que son definiciones que antes no se escuchaban de los opositores sobre el presidente, ¿eh? A ver, Fernando Iglesias. Les mando un gran abrazo a todos los muchachos que en 2019 nos vendieron el Alberto moderado y conciliador. Y otro muy especial a Alejandro Katz, que estaba encantado con el discurso inaugural. A ver si lo podemos bajar un poco. Albert Diano del presidente. Buen fin de compañeros. Ahí mete alguna discusión. Después se la agarró con Alejandro Katz, que es un tipo bárbaro. Las internas de los... Opositores. Opositores. Y Luis Petri, finalmente. El adoctrinamiento y trato de la profesora es repudiable, pero el aval del presidente de la nación lo supera porque quien debería condenarlo lo justifica y aplaude. Defendamos una educación sin adoctrinamiento ni autoritarismo. Y esto es lo importante porque, insisto, con esto, lo que hace el presidente es defender el adoctrinamiento, no el debate. Incluso cuando se mete con el docente, el director de una escuela de la ciudad, eso fue tapa de página 12 ayer. Ahora lo repasamos en la tapa. Hay un director acusado de ser un defensor de la dictadura militar. La clave ahí, aparte de obviamente repudiar eso, la clave también es cómo es el docente con los alumnos. Si transmite esa ideología o no la transmite en la clase. Claro, y si la transmite gritándoles. Luis Petri decía algo que es importante. Esto es más grave que lo de la maestra. Esto es más grave que lo de la maestra. La defensa, Alberto, de la maestra es más grave que lo de la maestra. Tenemos que ir a una pequeña tanda. Estamos todos con información y con ganas de hablar. Vamos rápido y venimos porque esto va a dar mucho que va a volver. Le digo más, esto va a recorrer el mundo. Vamos y venimos, dale. Hoy vamos a hacer una receta con mango. lo importante es tener la sartén por el mango y te va a quedar algo espectacular en ofertas por dos mango. ¿No entendiste? Contalo. Contalo.